Música Vamos a bailar No más o menos, no es toda la gente de Cascalita la Bella El número, el tema se llama y se titula Cumbia La Cumbia Rebajada Diga a los nuevos, a los nuevos Infomoso Morales Todos los infomosos del barrio Para que baila todo Cascalita la Bella La Chamba Manía Que baila todo Cascalita la Bella Con los 15 años Isabel Velázquez Felicidades Salud para los padres de la acción Zoraquín Linares Mireya Ollea Padrino de foto y video Los corporales Roberto Mesa Rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar La vamos a tocar La vamos a tocar A tocar, a tocar No vas a descansar No vas a descansar No vas a descansar Me gusta como empieza, venga Bailen bailadores La Cumbia rebaja, 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 rebaja La vamos a tocar, a tocar, a tocar La vamos a tocar, a tocar No vas a descansar No vas a descansar, no vas a descansar, 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 descansar. Lo nuevo de lo nuevo. De todos los simbamosos del barrio. De C.H. Puro chamba, siempre chamba, puro chamba, siempre chamba, champazo perrón. Plantando peticiones porque siga bailando, chamba, chamba. Tanto las mujeres y los dos, de cinta alegres, con sabor, mucho, chamba. Iniciamos, por lo que la escalita la bella. Y esto va para el parrio de sonido, gracias. Osvaldo Conde, su señor esposa, la señora Susana Morales. Vaya en el norte, se la goce, se la, esa noche, con sonido de chamba, un corazón, un bailador. De todas las familias Morales, los infamosos del barrio, Jodaclisco, Puebla. De la nueva era y más. Lo nuevo de lo nuevo. El infamoso David Vázquez en Indianapolis. La nueva era, los infamosos del barrio. Puro chamba, siempre chamba. Y la nueva era, los infamosos del barrio. El infamoso Fantasma y sus dos amores. DJ GUS, este noche. Ya, los de Aquino son la neta, wey. Es el grupo, los de Aquino. Famoso Morales. Venga, mis favor. Venga, mis favor. Padre de la cerveza. Juan Morales. Todas las familias Morales. Dios mío, cuídame los sellos. Chamba, soperrón. Chamba. No veintas luces. Chico Mix. Que rebaja. La quimbiarriba. Que bailen las luces. Rebaja, rebaja, rebaja. La vamos a tocar. La vamos a tocar. La DJ GUS. A tocar, a tocar. No vas a descansar. Es un noche. No vas a descansar. No vas a descansar. Con sonido, chamba. Descansar. Descansar. DJ GUS. Para la familia García Luna. Para los paridos del grupo. El señor Miguel. Y su señor esposa. La señora L. Toda la familia Luna. Familia Conde. Familia Morales. Padre de la brindos. El señor Mario. Y la señora L. Es un noche. Y que la banda ya le note. Se la goce. Se la baile. Se la escucha. Ya los bailes. Bien, perrón. Corazón. De bailador. Así iniciamos. Esa noche. Cachito perrón. Que retombe el cachito perrón. Es el cachito que me gusta. La quimbiarriba. Cachito perrón. Para los paridos del grupo. El señor Osbando. Y la señora Susana. La tibia rebaja. 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 La vamos a tocar. Solo para poner un foto y video. La vamos a tocar. La vamos a tocar. Los camarales. Roberto Mesa. No vas a descansar. No vas a descansar. No vas a descansar. Ya no vas a descansar. No vas a descansar. La pantalla que pantalla. La chamba manía. Chamba o. Bueno, damas y cabreras. Nada más el número de tema. Hoy en esta noche. Rápidamente, claro que sí. Queremos continuar. No vas a descansar. No vas a descansar.